Así inicia su jornada laboral en Matagalpino Lenín Rodríguez, conocido artísticamente como Payaso Dibu, quien en el año 2007 decidió dar sus primeros pasos en este arte de llevar diversión y alegría a la niñez de igual manera a los adultos. Dibu Show viene de un programa argentino, hace años estaba pequeño, lo miraba, era una serie, se llamaba Dibu también, la serie, era como novela, comedia. Saliendo de la uni íbamos a los buses a vender de chocolate al peso. He visto que a mí me daba pena salir de la casa pintado, no sé, ellos, bueno, pero ahora a ellos no les da pena, ni a mí me da pena, es un negocio, es un trabajo digno porque me lo gano legal y es mío, es mi dinero y no hay pena, ni para ellos, ni para mí. ¿Igual ellos te colaboran en algún momento? A veces me los llevo al niño, al más grande, pensamos meter a las niñas más, cuando tengo más grande pintacarita, que van a hacer pintacarita. Al niño lo hemos llevado, pero todavía está pequeño y como medio asistente, a veces. ¿En qué momento llegas a perfeccionar en este caso? Cuando andaba en los buses ya la gente ya me comenzaba a contratar y un payaso bastante profesional de Managua, que tiene bastante gente, el doctor, qué locura, me dijo, mira hermano, tenés que retirarte de los buses porque la gente te contrata y te paga algo y no te va a ver en los buses pidiendo el peso, vendiendo chocolate, entonces hacerle más esfuerzo y profesionalizar. Rodríguez dejó los buses e invertir económicamente en su profesión para aventurarse a realizar eventos privados. Trabajando en eventos por 200 pesos, 300 pesos y así le fui, pero hay que invertir, todo trabajo, todo negocio hay que invertir para llevarle un... Es más, o sea, hacer reír a la gente es algo difícil, no es que vas a ponerte, suele el centro de atención y tenés que meterle bastante, o sea, bastante material, tener en la cabeza algún chiste que se te vino de mente y concuerda con la situación que está pasando, el niño te habló algo y tenés que tener recursos bastantes. Entonces no puedes hablar mal de alguien que está cobrando barato porque él a lo mejor viene subiendo y si ya es profesional y tiene años de andar y está botando el precio, pues ya son otros 100 pesos. Al transcurrir el tiempo, este joven matagalpino ha ido perfeccionando este arte, pero a partir del 2018 se ha enfrentado a tres verdugos, la crisis política, económica y la actual como es la pandemia del COVID-19. Ante ello se las ingenió para crear estrategias para poder lidiar con esta problemática. Ya teníamos clientes bastante de trabajarle a ellos, hace seis años que trabajamos con ellos, tuvimos que recurrir a ellos, mire, fíjense que los llamamos, fíjense que necesitamos, no hay eventos, se han caído las piñatas y todo eso, no hay cumpleaños, y tuvimos que recurrir a ellos para que nos hicieran un préstamo y después cuando ellos siempre nos contratan, ya en su momento que nos contratan, pues cancelar, ya estamos, como se dice, músicos pagados, pero no, nosotros siempre llevamos un show bien bonito, aunque ya le damos, y tuvimos que recurrir a eso. Y otra parte, siempre he trabajado en la panadería, vendiendo, entregando pan y vendiendo, pues, ya. Y anduvimos, quisimos meternos a los buses, en la pandemia no había eventos, tuvimos que, quisimos meterle a los buses, vender otra vez chocolate, pero no se pudo, o sea, la gente se chiveaba, como decimos en el buen nicaragüense, se chiveaba y entonces nos tuvimos que, también, otra vez, volvernos a recular para atrás. Y entonces, a la panería, el pan, que nunca se ha, es un, que se consume diario, entonces, de ahí sobrevivimos y con lo que nos ayudaban, pues, la gente. Hasta la fecha, de acuerdo al payaso Tibu, la situación ha mejorado y para este mes de diciembre tiene previsto realizar obras sociales. Las obras sociales siempre están y cuando hay que hacerlas, hay que apoyar. Ahora, ahorita, el fin de año, vamos a colaborar con Lucy, Lucy López, tiene una página creando nuevas sonrisas y está haciendo un bonito, una bonita, bonito programa para los niños, ya van tres años, los tres años los hemos colaborado y esperamos, pues, que le hacemos un llamado a la población matalpina que nos ayude, que nos, que colabore. Rodríguez cubre eventos como piñatas, bautismos, quince años, entre otros. Si usted desea contratar su servicio, puede comunicarse al número de celular 8834 1193.